que onda gente aquí su amigo Luffy en otro capítulo más del bueno abriendo suministros o traficando en el mercado en el mercado negro como quieran llamarles pero yo le puse traficando en el mercado negro porque esto se ve en el mercado negro Tengo 104, bueno vamos a abrir 100 como saben bien 10 suministros de 10 no más porque los de 30 son un monófita y más o menos vi el patrón que tiene esto de los suministros de cuando te va a salir algo bueno o malo es cuando comienza a palpitar en el, digamos en los tres lugares comienza a palpitar el color que es el del épico que es el como doradito, amarillo, mora, queda naranja o el si comienza a palpitar el, como se llama el color del legendario que es como el morado o el azul que es el raro si ganan palpitar es que tienes la más posibilidad de que te llegue a tocar eso no me ha tocado esto ahora nada épico, legendarios me tocó un accesorio de no sé qué arma y epic y raros me ha tocado un casco de la battle vamos por el primero mira ahorita no va a salir nada bueno, nada si ven como me sale todo, todo de color medio blanquinoz no me sale nada, como pueden ver, me sale de alguna cosa ya, si a ver, vamos a ver ya, yo me aceleré, no raro, sabía ven el, el como es el shareup acá, que bacán, vamos a ver, vamos a ver lo que tal que es aunque creo que no lo tengo desbloqueado, no sé si lo tengo desbloqueado mmm, la verdad es como en el mar por cierto, esto se me quedó bugueado, no sé por qué pero me sale siempre que tengo algo, algo aquí pero si no, nada sabán, es el próximo personaje que voy a desbloquear que voy a desbloquear tú y todos los trajeros de este porque ahorita estoy con el battle y ya me falta poquito así que vamos seguimos con el marco negro faltan 8 vamos a ver, nada por lo que veo o algo raro parece que me va a salir raro si, sabía, bacán al fin, algún gesto y del shareup mismo, del shareup del shareup bacán vamos a ver, y justo es el que toca después bueno, va mucho, mucho mejor eh, buena partida que dice? hace la venia, venia maldita, que asco pero que asco ah, no toma, maldita está decente, decente bueno, vamos a ver 7 más algo bueno, que sea un gesto para ver algo legendario puede que me toque vamos a ver, por favor, algo legendario no, no no, 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 no bueno, un gesto, bacán de low insulto Vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... Un Raider Un Raider está aquí... vamos a ver... A ver un gesto de presumir A ver... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno... bueno está acá... sí está acá... está algo decente... Déjémoslo si le dije... bueno acá... A ver... Dijemos que en el que está... ... ¿Ven? Vamos a ver... vamos... Vamos, lo bueno que me están saliendo estos y eso es lo que quería, no me va a salir nada bueno Pero este camuflaje es bonito, el de alucinación Es bonito, para que es como que el mejor de todos los comunes que hay, para mí, me parece de los que he visto también Bueno, vamos a seguir, no sé cuánto me falta, no me di cuenta El huepico, 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 el huepico Bien, y bacán, y que, que bueno, bacán, al fin, y esta buena lucha Upprider Que buena, buena esa, y este, wow, loco, no la tengo No, esperen, ya, ya se ve lo que voy a hacer, pero déjenme ver primero de Lowrider Legendario, que buena Muchacho, bacán, los legendarios vienen cuando quedas en primer lugar, bacán Así que, digamos, por una parte no es tan buena, porque no lo puedes utilizar a cada rato, como el de aquí Sacar el dedo No, no, pero hice sacar el dedo, hay que, bueno, vamos a ver, ya sé dónde ponerla En partidas personalizadas Para poder que vean la, la alma así, pero solo la vamos a ver en, en tercera persona, porque Eh, no voy a poner una partida porque se puede hacer largo Aquí está, qué hermoso, loco Qué hermoso camuflaje Como, wow, loco, qué belleza No jodas, este es lo más bacán Bueno, me toca, ah, voy a ver, voy a, voy a pensarlo más o menos, si les traigo una partida con esta cuando las bloquee No sé en qué, en qué nivel les bloqueo No, en qué nivel les bloqueo esta arma, a ver, a ver A ver, en qué en el cuarentena hubo falta, bueno, voy a ver si les traigo una partida, no sé, de contra todo, puede que les traiga cuando con él el camuflaje que está Es el mejor ahorita, qué bueno, loco, vamos a ver, vamos, vamos bien hasta ahora Algo épico, raro, algo épico, no, pero bueno, ese, ese, este camuflaje también es bonito El ring, presumir, lo bueno, me están viniendo ahorita, pues le faltan dos, me están viniendo bastantes, bastantes, ¿cómo se llama esto? No, 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 es el mismo, pechín, pero bueno, la chat no importa, son gestos que necesito, no necesito, pero se ve acá También tienen cosas, bueno, los gestos, como dije, me gustan, me gustan porque, puedes joder con eso, bueno, nada, puede que me den algo legendario Nada Bueno, para la P-06, que es una caja de arma, bueno, vamos, el último y el definitivo Algo legendario, se los pido, legendario, por favor Es gastado como unos 300 criptos, creo que habrán sido unos 400, no Bueno, 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 el camuflaje este que estaba acá Este camuflaje está decente, está algo decente aquí, y justo tengo para hacerle, digo, justo iba a hacerle Yo, miren, tengo el camuflaje de infierno, que es bacán, es este también, que es algo decentillo Y el de aquí, no, sí, está bacán, no, está bacán, no, sí, está bacán, está bacán Bueno, aunque sea, tengo el camuflaje, bueno Aquí se acabó el mercado negro, bueno, ya saben, like, comenten, suscríbanse, me vino algo épico Este es, para mí, el mejor, digamos, traficando en el mercado negro Que ha sido el abrindo suministro, es mejor que me ha tocado Bueno, ya saben, como dije, like, comenten, suscríbanse, compártelo a todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós